Bueno, Pauly, bienvenida. ¿Todo bien? Todo bien. Hoy, Pauly, te levantaste y no sabías que iba a venir a un programa de tele, ¿no? No, no sabía. Bueno, la vida tiene esas cosas, ¿eh? Bueno, antes que nada, le queremos agradecer la amabilidad, la visita. Dentro del marco de lo que son las actividades que se proponen también en Villa María Shopping, allí comienzo con vos, el año calendario tiene, bueno, diferentes meses y en los meses muchas veces hay concientizaciones que son muy importantes. Octubre sabemos que es importante por el mes de Octubre Rosa, por la campaña de sensibilización, de concientización y puntualmente desde Villa María Shopping en este espacio que es el Zoom hay una invitación muy importante. ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, decidimos juntarnos entre varias entidades en el CAPS del Shopping, lo que es Maradona, lo que es Bostama y el Villa María Shopping también de parte de AMA. Para hacer algo para este mes, para lo que es la concientización sobre el cáncer de mama. Y bueno, tuvimos una charla y decidimos hacer una jornada de prevención y acompañamiento del cáncer de mama. Yo me acuerdo, es más, esta semana hemos charlado mucho al respecto y este mes también. Me acuerdo que una vez se realizó una jornada en Octubre Rosa hace unos años atrás que hizo una conducción, fue en un centro vecinal. No recuerdo en cuál ahora. En el Roque Sáenz Peña. En el Roque Sáenz Peña. Esta semana me acordaba de eso. Entonces digo, cómo las cosas se van articulando, ¿no? Porque hoy, ya desde el grupo, físicamente está el espacio Villa María Shopping y este Zoom que es maravilloso. Que ahí estamos viendo el flyer, bien Juli. Dejalo así, lo podemos compartir. Es decir, sábado 21 de octubre, desde las 10 de la mañana, en el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, charla taller sobre prevención y acompañamiento. Hay unas actividades más que nos van a contar. ¿Cómo pudieron conformar un poco este encuentro? Bien. En realidad la idea tiene que ver con esto de articular las instituciones que no necesariamente aborden salud. A esto también se suma, además de las instituciones que nombra Jelen, el doctor Benítez, que hoy preside el alza de Villa María. La idea, como te digo, es articular y es generar o hacer este ruido, ¿sí? Nosotros tomamos octubre como un mes para llegar a la gente y que pueda tomar conciencia de la importancia del chequeo, de la importancia de hacerse el control a tiempo. Está comprobado estadísticamente, ¿no? Que el cáncer de mama detectado a tiempo tiene cura. Entonces, ¿por qué no poder comprometernos nosotros con esta acción y poder hacerlo a partir de estas jornadas o de este tipo de actividades que hoy felizmente celebramos, que hay muchas en Villa María? Y está bueno que la gente participe, pero creo que la idea tiene que ver con eso. Bueno, a ver, Pabli, el costado de la salud, ¿por qué es muy importante? Ya voy a retomar con dos conceptos que mencionan ustedes, pero antes que nada, Pabli, para las personas que nos están viendo del otro lado, ¿por qué es importante realizarse los chequeos y, en todo caso, detectarlo tempranamente? Principalmente, digamos, importante porque, bueno, la detección temprana reduce la mortalidad de la enfermedad. Entonces, bueno, lo que aboca la jornada de esta es a eso, ¿no es cierto?, a la concientización sobre la prevención, ¿no es cierto? Bueno, en la jornada van a disertar el doctor Benítez, como decía mi compañera, y la doctora González, bueno, que pertenece al centro de salud. A ver, tenemos más de 150 localidades que nos están viendo en estos momentos y muchas personas que nos están viendo que algunas de ellas se deben haber realizado los chequeos y otras no, y por ahí a mí me gusta hablar de un tema o tocar una arista dentro de lo que es esta concientización. Recién Ceci decías, tenemos que generar, tenemos que hacer ruido, ayer hacía mención a las actividades, aquí es un espacio donde uno puede encontrarse con otras personas, con otra experiencia. Y a mí, cuando escucho esto, se me viene a la cabeza algo que por ahí, no digo que no se hable, pero que no lo podemos poner en un flyer, en ninguno, pero que está bueno que se hable, que es los temores que hay frente a la realización de un chequeo, ¿no? Porque del otro lado yo imagino que a lo mejor tenemos una mamá, una persona que, digo, sabe que tiene que hacerse los chequeos y demás, y tiene cierto temor frente a qué resultado puede tener. Entonces, ¿qué opinión tiene usted al respecto de generar un espacio en donde las personas puedan intercambiar sus opiniones y por ahí a lo mejor animás a la otra persona que está un poquito ahí, medio temerosa, a realizarse un chequeo, que no deje de ser un chequeo, ¿no? Y que eso está bueno por la jornada de mañana porque no solamente tratamos de prevención, sino que va a haber gente que, personas que ya lo tienen, que van a opinar, entonces eso va a ser como ejemplo también, porque siempre tratamos la prevención y lo que hay que hacer, pero no para el después, digamos. Entonces vamos a hacer un poco de eso. Sí, en realidad el temor este que vos hablas creo que siempre está, ¿no? Está en la persona, bueno, quien lo presenta por todos los controles después, quien no lo presenta y tiene que ir por primera vez a hacerse ese control, está el temor a qué pasa si... Pero en esto de socializar o compartir experiencias, también es importante escuchar al otro. A ver, si el otro tuvo una detección temprana y hoy tiene una calidad de vida que está bien, está bueno hacer y acceder a ese control temprano. Así que creo que esa es la intención. ¿Cómo lo vemos, Fabri? Sí, o sea, como decía mi compañera, es importante y bueno, va a haber personas que ya han transitado o están transitando la enfermedad y que es importante, digamos, su testimonio para las personas, digamos, para las personas sanas y para incentivarlos también a hacerse los cheques, sobre todo a las mujeres mayores de 40 años. Claro, para que sepan que se puede. Hay una grilla de actividades, digamos, organizada para las jornadas. Si querés que la repasemos, la grilla, a ver, para la gente que está del otro lado. Bien. ¿A qué hora pueden acercarse? Antes que nada, ¿hay alguna inscripción o directamente se acercan? No, es inscripción previa. La idea, bueno, está prevista a partir de las 10 de la mañana. En esa instancia vamos a tener la disertación de la doctora Viviana González, como decía Pauli. Va a estar el doctor Benítez. Ellos van a enfocar básicamente esto que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama y de la importancia del acceso a las consultas o el chequeo médico, ¿sí? Y el cierre de la jornada está previsto con Maricela Arose, ella es instructora de yoga. Y en esto de yoga creo que queremos acercar una propuesta distinta también, que, bueno, que la ponemos a la par de lo que es el saber médico. En esto de, bueno, sabemos que el beneficio del yoga en esto de la respiración consciente, de aliviar fatiga, de conectarnos con el cuerpo, creo que eso también puede ser una herramienta, ¿no? Junto a todas otras cosas más, para quien presenta o quien padece la enfermedad. Ahora, la invitación no es solamente para mujeres, ¿no? ¿Por qué digo esto? Y quiero saber su opinión. Porque es otro de los temas que también me gusta tocar y que se hable. Yo creo que es un tema que ocupa toda la familia. Los hombres de la familia no estamos exentos de esto, para empezar. Y por otro lado, creo que debemos acompañar. ¿Debemos acompañar en qué sentido? Me parece que es importante el acompañar, primero, en sacar esos temores, si es que los hay, hablarlo en la mesa. Yo creo que cuando uno por ahí lo habla al tema, saca temores, descontractura. Me parece que a su vez también los hombres de la familia también pueden acompañar y decir, che, mirá, te acompaño, después vamos a merendar. La asistencia pública tiene de 7 de la mañana a 22 horas, si no me equivoco. Digo, puede ir en cualquier momento del día uno. ¿Te acompaño? Vamos juntos. Después hacemos otros trámites. Digo, ¿qué rol importante que es el de la familia? Por supuesto, posteriormente, no hay ningún tipo de duda que la familia acompañe y está. Pero esto antes, ¿no? Vamos, dale, lo hagamos. Yo creo que hay un rol del hombre de poder acompañar del marido que nos está viendo ahora, del esposo, lo que sea, no importa quién, primo, no importa. De decir, te aliento a que te hagan los controles y a su vez también, si necesitas, te acompaño. Eso por un lado. O muchas veces ha pasado que, me han contado, que por ahí dos amigas se juntan. Che, ¿vamos juntas? Digo, tampoco encararlo solo en el caso de que por ahí presentemos un temor de que puede pasar, ¿no? ¿Cómo le ven ustedes a eso? Sí, yo creo que efectivamente es así. El rol del acompañante, esto de saber que el paciente no está solo, ¿sí? Y aún en la instancia de esto, del primer control, es necesario. Es necesario y es importante el rol de, insisto, el rol del acompañante en esto de poder instar o que nos apoye a hacer este primer control. O el hombre también hace ese control, ¿no? Y nos da tranquilidad. Claro, porque el hombre también puede tenerlo, sí. El hombre también, ¿eh? A ver, es menos frecuente, no tengo bien, no soy profesional. Es más baja la probabilidad, pero también. Pero también puede pasar, digamos, no estamos exentos en eso. Hay una línea, creo que a mí me parece genial, que por ahí venir a hablar de estos temas y de lo que comprende una determinada actividad. Ustedes bien lo decían, hay muchas durante octubre. Octubre no es solamente un mes, se tiene que replicar en cada uno de los otros 11 meses del año los controles, los chequeos, no hace falta decir en octubre. Puede ser también en noviembre o en el mes que ustedes lo quieran, quieran hacérselo. Pero es fuertemente el mes de octubre. Pero ya hablar del tema, yo lo digo siempre, del otro lado hay mujeres que nos están viendo y que escuchándola a ustedes, por ahí lo alentamos a que vayan y cerrarse los chequeos. La asistencia pública tiene de manera gratuita, que eso es muy importante destacarlo, de 7 de la mañana a 22 horas, no hay excusa. Porque también es otro factor a veces, ¿no? Lo postergo, hoy no tuve tiempo. Viste que a veces para muchas cosas ponemos excusa, esto no es la excepción lamentablemente, y en base a eso postergamos algo. Y postergarlo hace, como decía recién, Pauli, que a lo mejor no lo detectemos tempranamente. En esta actividad van a escuchar entonces a personas que han pasado por esto y van a poder de última también hasta evacuar dudas, digo, cómo lo viviste, cómo lo transitaste, digo, todo eso suma mucho, ¿no? Sí, sí, totalmente. Son testimonios, claramente, cada persona lo evidencia de una manera diferente, pero creo que esto de generar redes también es importante. Muy bien, ¿eh? Bueno, yo quiero agradecerle la visita, me encanta que desde Villa María Shopping se pueda generar estos espacios. Cuando se presentaba un poco el proyecto de Villa María Shopping, me acuerdo que fue novedad que el CAPS vaya a este espacio, hoy no lo es, sino que la novedad es cómo se van articulando, ¿no? Entre Maradona, bueno, las diferentes entidades del Grupo Gesta, el municipio, en este caso a través de la Secretaría de Salud del municipio y uno de sus CAPS que está en Villa María Shopping, y la articulación de Villa María Shopping también para muchas actividades, ¿eh? Ya sea entretenimiento, concientización, digo, eso es lo importante. Sé que hay muchas actividades que se están preparando también. Hago un paréntesis, hay muchas actividades que se están preparando hasta el fin de año oye, ¿no? Sí. Bueno, en octubre es particularmente esta actividad, pero bueno, después de noviembre tenemos otra cosa, en diciembre ya tenemos Navidad, bueno, en noviembre ahora viene el 24 de noviembre, va a estar Cacho Buenaventura en el Zoom, en el auditorio. Así que ahí entras a la venta en el shopping. Y sí, bueno, estamos tratando de que el shopping esté para todo, no solamente para divertirse, sino para estas cosas también. Bueno, qué lindo, ¿eh? Nace un nuevo teatro, un nuevo espacio. Aparte está bueno porque hay menú taca, es más íntimo, o sea que uno puede disfrutar mejor del show, así que va a estar bueno. Bueno, ya hablaremos de eso el viernes que viene, vamos, y para allá. Creo que vamos para allá, así que seguramente ya estaremos. Bueno, Ceci y Pauli hacen muchas gracias, la verdad, por la visita, ¿la han pasado bien? Sí, sí, sí. ¿Fue dura la nota, Pauli? No, no, no. Muy bien, perfecto. Pauli fue a trabajar como un día común, terminó haciendo una entrevista, ¿eh? Bueno, pero no, fuera de broma yo le agradezco porque estas cosas son muy interesantes que se hablen, se profundizan mucho en octubre, hay muchas personas que pasan por esto. Lo decía recién Ceci, cada caso es un mundo aparte y una experiencia que lo viven de diferentes maneras, lo importante es que nosotros hablemos del tema. Hablando del tema, del otro lado seguramente dejamos un mensaje, no tengo ningún tipo de dudas. Y más, Juli, te voy a pedir el flyer si lo tenés, si pueden sumarse a participar, aquí lo estamos viendo, esto va a ser, atención para que ustedes puedan tenerlo en cuenta, mañana sábado, 21 de octubre, a las 10 de la mañana, en el Zoom de Villa María Jopin, se llegan, ¿pueden ningún matecito en todo caso? ¿Se puede? No se habló de eso, ¿eh? ¿Hay café y algo? Sí. ¿Está sub sin más café? Algo va a haber. ¿Está sub sin más café? Está abierto el café. Listo, ahí está. Se toman un cafecito, la charla taller sobre prevención y acompañamiento, esto es una actividad gratuita, ¿eh? Así que, todos a sumarse a participar, la familia se acerca y cierra una clase de yoga. Sí, 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 cierre con la clase de yoga. ¿Quién da la clase de yoga, se sabe? Maricel Larocet. Ah, Maricel, recién le dijiste, ¿eh? ¿Hiciste yoga alguna vez, Molina? ¿Hacés yoga? Es muy... Sí. Hay que llevar una mantita. Una mantita. Sí. Está bien, ¿eh? Lleven una mantita para la clase de yoga. ¿Hacés yoga alguna vez? Bueno, podría... ¿Hiciste yoga a Cece? No. Mañana. Mañana. ¿Vos ayer? No, tampoco. ¿Pauli? No, mañana. Bueno, mañana. Es como... Yo hago... Yo hago una vez, creo que hice yoga. Creo que hice yoga. Relapse, te digo. Es un re... Hice... No, yo, al otro. Reiki. Es otra cosa, Moni, ¿no? Sí. ¿Hicieron reiki? Sí, tampoco. ¿Sí? Ayer. Como algo. No, pero viste cuando vos vas, que te haces masajes, te hacen un poco de reiki. Bueno, pero una sesión inclusiva de reiki. No, no, no. Tenés que hacerla. Ceci, vos. No, no, no. Dos cosas pendientes, Ceci, para hacer en tu vida. Claro. Yoga mañana ya, la tachás y reiki es muy bueno, te digo. Yo como que cuando así volví dije, wow, Dios, qué experiencia. ¿Cómo te sentiste? Dame un toque, estoy bajando, te digo. Fue muy grosso, ¿eh? No es para hacerlo toda la semana, a mi entender. Es cada tanto. ¿Una sola vez hiciste? Una sola vez. ¿Y volverías? Volvería, sí. Muy bien. Me entiendo. Lo que viviste es tuyo, obvio, cada uno tiene lo suyo. Pero no es para hacerlo toda la semana, ¿o sí? No, no. Una vez al mes, por lo menos. Es cada tanto. Hay gente que lo hace más. Sí, yo decía. Es como una actividad que vos podés hacer diaria. ¿Diaria? Solo, podés hacer diaria. La meditación. Todo eso. Yo te veo haciendo meditación. Muy bien. Bueno, le queremos agradecer mucho, la verdad. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa aquí en la mañana. Quedate con nosotros. Ya volvemos, dale. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!